Como una exaltación a la lectura y un recuerdo de la Roma imperial, la capital italiana acoge en el Coliseo Romano la Biblioteca Infinita, una exposición que hasta octubre rememorará la cultura que latía bajo aquella sociedad en la que la literatura y las lecturas en voz alta eran importantes en Roma. Rosela Rea, comisaria de la muestra y directora del anfiteatro Flavio, explicó. La muestra narra cómo del tercer siglo a.C. hasta la plena edad imperial romana evolucionó la escritura y, consecuentemente, la lectura. La exposición surgió para dar a conocer los hallazgos hechos durante las obras del Metro de Roma, cuando los ingenieros encontraron los restos del Auditorio de Adriano, que datan del 117 d.C., en los aledaños de la céntrica Plaza Venecia, y también para publicar los estudios sobre el Templum Passis, que data del 75 d.C., una de las sedes del saber más importantes de la antigüedad, mandada a construir por el emperador Vespasiano y que permanece sepultada casi en su totalidad. La cultura romana presenta aspectos inconciliables. Si pensamos que el gran centro policultural, el Templum Passis, está a 300 metros del Coliseo y que ambos fueron construidos por el mismo emperador Vespasiano, nos quedamos atónitos. El lugar de la sangre junto al lugar de la gran cultura. Pero la cultura romana era de este modo, era poliédrica. Varios elementos encajaban perfectamente entre sí, un hecho no excluía a otro. Y es que la parte más importante de este edificio era la biblioteca, dividida en dos secciones, griego y latín, y cuyas paredes también formaban auditorios donde se celebraban conferencias, lecciones magistrales o lecturas públicas, en una época en la que no se contemplaban los signos de puntuación y todas las palabras se escribían en mayúsculas y sin espacios entre sí. Aquí mismo, donde enseñó Quintiliano, ahora Roma saca a la luz una parte de su historia.